El costo del Quile con Boa, Quile con Boa, mi bebé Río y esta tía Cuba. Yo baila, lo baila, yo baila, yo baila, yo baila, yo baila, yo baila. Pa' que no me siga de paso, eh, que no me siga de paso. Pa' que no me siga de paso, eh, que no me siga de paso. Recuerda que esto es raga, mofa, pero me cago con afro. Dale, muéveme las piernas, descamela con los brazos, yeah. Pa' que no me siga de paso, eh, que no me siga de paso, eh. Recuerda que esto es raga, mofa, pero me cago con afro. Dale, muéveme las piernas, descamela con los brazos, yeah. Dos pasitos pa'lante, yeah. Dos pasitos pa'atrá. Ven y sígueme paso, que vea como se vea, yeah. Lleva tu mano, vieja, levanta la otra, toca de la boca, ahora le toca. Sigue los pasillos que le gustan los papillos, no es tan difícil, mire sencillo. Pa' que no me siga de paso, eh. Pa' que no me siga de paso, eh. Me cuenta que esto es ragamufra, pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas, déjamela con los brazos. Pa' que no me siga de paso, eh. Pa' que no me siga de paso, eh. Recuerda que esto es ragamufra, pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas, déjamela con los brazos, yeah. Qué rico, se siente, el ambiente y el rebato. Las mujeres calentando, la vista ya no está jugando. Yeah, y quinaí toda la pared. Yeah. Y si te gusta, escúchalo. Y si te gusta, cántalo. 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 Pa' que no me siga de paso, eh. I will a ch… Ah, ah. Pa' que no me siga de paso, eh. Ah, ah. Pa' que no me siga de paso, eh. Recuerda que esto es ragamufra. Rangamufra. Pero me cago con afro. Afro. Dale, mueveme las piernas, me camela con los brazos, yeah. Pa' que no me siga de paso, eh. Pa' que no me siga de paso, eh. Pa' que no me siga de paso, eh. Esto es Raga, mofa, mira lo que como pide, vamos. Recuerda que esto es Raga, mofa, pero me cago con afro. Dale, mueveme las piernas, me camela con los brazos, yeah. Dale, mueveme las piernas, me camela con los brazos, yeah. Y como dice Kalimba, pasa, amigo, pa' que coja piernas. Pa' que los tanques son tanques y los demás son sin tener. M&R Music, Miguel Rie y esta tía Gua. Oye, G, yo pegalo en el Juma. Oye, G, yo pegalo en el Juma, túe. Pégalo en el Juma, túe, túe, túe. Pégalo en el Juma, túe, túe, túe. Pégalo en el Juma, túe, túe, túe. Eh, eh, eh. Dale, promo, we dico, promo, ay, eh. Estamos viento pa' play, pa' play, pa' play. Eh. Estamos viento pa' play, pa' play, pa' play. Eh. Esto fue con todo el mundo, mi gente. Y pa' el corto sin aguaje. No creemos en nadie. No creemos en nadie y lo estoy diciendo bien en la Corea. No creemos en nadie y de los productos. Gracias.